A pensar más con Rosamaría Palacios El coimero del año Uy, uy, uy ¿Por monto? A ver Depende pues Del más descarado, por monto O sea, digamos El que más coima ha recibido Ya lo sabíamos que es Alejandro Toledo 30 millones de dólares Creo que hasta ahora está imbatible Sigue conservando el primer puesto Pero la vida te da sorpresas Así que puede ser más ¿No es cierto? En recepción de fondos de campaña Creo que Dionisio Romero y Keiko Fujimori Son la pareja del año 3 millones 650 mil dólares Ni barata Pero ni barata Este... Bueno, hay otros casos que ya no podemos hablar Por causas de muerte No, no, pues sí podemos hablar Nosotros no somos el problema En donde Las loncheras Y los maletines No, no, no Diríamos que no podemos olvidar Esto se llama ampliación de mobiliario escolar Del tupper a la lonchera Entonces... Tenemos tupper Lonchera Maletín deportivo Y tamalito Los de Luciana son tamalitos Entonces... Claro, Luciana León Bueno El descubrimiento del año Tenía su negocio Su side business Esa no trabajaba con el resto Trabajaba sola ¿No? Con la victoria ¿Qué tal escándalo? No, y claro Barata diciendo que le entregaba Loncheras de dinero a Alan García En Palacio de Gobierno En Palacio de Gobierno Iba y ponía la lonchera con la plata Y acá nadie se ha desmayado ¿No? Y algunos maletines También Con una clave Que Nava decía Solo la sabían Barata Y el fallecido líder aprista Así es Bueno, yo creo que Esos son los casos Así En realidad Barata El que ha contado Las loncheras es Nava Barata lo tiene que corroborar Ahora en enero Porque le han preguntado Otras cosas ¿No? Exactamente Bueno Y después Las modalidades ¿No? Las modalidades Han sido también A ver Dignas de novelas A ver ¿Cuál es la modalidad? Las que has mencionado La loncherita La lonchera Maletín Maletín tirado Maletín con clave Sin clave Claro Contando sin contar ¿No?